Tantas veces me mataron Bueno Jonathan, contanos ¿Cuántos chicos vienen? ¿Qué días vienen? Bueno, arrancamos con 10 chicos pero cada día cada día ya cada día ya vienen más cada día más, uno, dos cada día vienen más chicos y eso está bueno porque podemos ayudar cada vez más aunque sea que tengan por lo menos una merienda bueno, en el día acá enfrente también hay una iglesia católica que les da la merienda y el y el almuerzo los días martes y jueves, entonces yo bueno complementaría con lo que hago con la merienda los días lunes y miércoles ojalá pudiéramos hacer el jueves también, pero bueno a los poquitos estamos yendo que bueno, ¿y cuánta gente te ayuda? ¿quiénes te ayudan? sin pensar, sin sin nombrar al movimiento que sabemos que sos parte del movimiento pero ¿quiénes son los que te ayudan? los que amasan, los que cocinan? bueno, está Silvi que es una de las chicas que me ayudan a amasar las cosas yo, la verdad que yo no amaso porque no lo sé pero Silvi y su hija que se llama Flor nos dan una recontra mano con eso son unas genias saben hacer se las ingenian con las cosas que tenemos nos dan las galletitas facturas con el membrillo que tenemos bueno hacemos lo que podemos con lo que hay después está Kiko que él viene y nos trae las cosas hasta acá y bueno y después yo que bueno, estoy acá preparo la leche voy probando que esté bien que esté a gusto ¿no? porque también o sea no solamente porque sea algo que le damos a los chicos quiero que también esté bueno que sea rico que les guste ¿no? y bueno por ahora estuvimos probando y esta medida que encontramos acá me dijeron todo que estaba buena así que ahí quedó con Jonathan en su merendero semillita de mostazas y nos contaba recién que bueno tiene otras actividades y que ¿cuál era la otra actividad? sí, bueno en esta pandemia aprendí a cortar el pelo hice un curso por internet ¿no? y bueno le corto a los chicos bueno a algunos grandes al señor también le corté el pelo pero bueno a él me pagó le corto a él le corto a todos los chicos algunos papás también para el Día del Niño bueno colaboré ahí en la iglesia para poder cortar a los chicos y mañana no el sábado el sábado me invitaron a una iglesia de otra iglesia para también poder colaborar con eso o sea yo también hago colaboro con esas cosas ¿no? ah bueno corto el pelo y hago mi sus cosas solidarias claro mis cosas solidarias